Este padre de familia ha contado el drama vivido cuando un incendio acabó con su vivienda y con sus enseres. La verdad fueron que dos minutos, tres minutos de angustia porque pues fue mientras que sacamos los niños, mientras que fue lo que pudimos sacar, la familia y las mascotas que teníamos, incluso unas se quedaron dentro y esas pues luego los bomberos acudieron ahí y entraron y las sacaron. Estima el desafortunado hombre que lo consumido por las llamas asciende a unos 200 millones de pesos. Pues yo considero que la vivienda y todos los enseres, porque como pueden ver todo se quemó, pues yo creo que es alrededor de unos 200 millones de pesos le calculo. Conocida esta tragedia se convoca a la solidaridad ciudadana para ayudar a este hombre y a su familia a mitigar las pérdidas que causó el incendio. En lo que me puedan colaborar, con el mayor de los gustos y agradecimientos, se los recibo, pues no sé, tejas, algo de pintura, enchufes, cable, lo que se necesite, porque pues igual prácticamente toca cambiarle todo el techo, toca cambiar toda la parte eléctrica, parte de la parte hidráulica y pues lo que me puedan colaborar. Este lamentable hecho se produjo la tarde del pasado domingo y a pesar de la pronta intervención de los bomberos, el fuego en cuestión de minutos acabó con lo que cayó a su paso.